Se mantiene igual de joven y relevante, felicidades a ese super equipo y pasamos del poder de las noticias al poder de la música porque tengo a mi lado a Karim León y Kane Brown, música country y regional mexicano se unen señores Felicidades por esas ocho nominaciones Karim Encantado, muchas gracias de tener más por acá Tienes muchos motivos para celebrar Muchos, basta ¿Cómo se dio esta unión? Yo no sé por qué no me ha pasado antes, pero nos da mucho orgullo ser los primeros en hacerlo y que viva la música mexicana, que viva todo el fútbol de América, que viva el country, que viva toda esa música y qué bueno compartirlo con grandes amigos, grandes hermanos Welcome to Premio Lo Nuestro, Kane Thank you Thank you for joining us, first time here First time How are you feeling about performing tonight here? I'm excited and nervous at the same time Tan nervioso y emocionado al mismo tiempo Pues así estamos todos y ansiosos de verlos ya en el escenario Mucho éxito con esas nominaciones Gracias Querido Karim, all the best Gracias Queremos escuchar esa canción tan espectacular Pero entre tanto pasamos contigo mi querido Rauli Gracias y miren con quién